Muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Íñigo Martínez. En nombre de la Embajada del Reino Unido en México, a través del programa México UK Pact, y de Política y Legislación Ambiental, OLEA, les damos la más cordial bienvenida al webinar Balance de Resultados de la COP26 de Glasgow, Oportunidades para la Ciudad de México. Agradecemos mucho a las y las distinguidas personalidades y ponentes que nos acompañan esta tarde, así como a quienes se han conectado para atender este evento. Este webinar es parte de las actividades derivadas del proyecto de fortalecimiento del diálogo legislativo, ejecutivo, actores, sobre los objetivos de cambio climático de México a nivel nacional y subnacional. Gracias al apoyo del programa México UK Pact desde marzo de 2020, OLEA ha tenido el honor de acompañar al Congreso de la Ciudad de México y a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad en el desarrollo de algunas importantes actividades en materia de medio ambiente y cambio climático, con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas y de crear y fomentar redes y alianzas con otros actores relevantes mediante el intercambio de conocimientos y experiencias. Los objetivos de este webinar son dar a conocer los principales logros y faltantes de la COP26 de Glasgow, Reino Unido, sobre cambio climático, particularmente las oportunidades que surgen de esta cumbre internacional para los gobiernos subnacionales, e identificar oportunidades para legislar en la Ciudad de México en la materia y de manera particular la pertinencia de armonizar la ley de mitigación y adaptación al cambio climático y desarrollo sustentable de la Ciudad de México con otras legislaciones sectoriales relevantes. En primer lugar, tendremos la sesión de inauguración, en la cual las distinguidas personalidades que nos acompañan esta tarde nos compartirán un breve mensaje de bienvenida. Posteriormente, escucharemos las ponencias de los tres distinguidos expertos y expertas que nos acompañan. Finalizaremos con una sesión de preguntas y respuestas por parte de las y los asistentes a este webinar. A todas y todas, muchas gracias por acompañarnos esta tarde de lunes en este evento. Para la sesión de inauguración contamos con la presencia de las siguientes personalidades. La diputada Tania Larios, presidenta de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica del Congreso de la Ciudad de México. El diputado Carlos Cervantes Godoy, presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial. Carlos Lozano, coordinador nacional UKPACT de la Embajada del Reino Unido en México. Leticia Gutiérrez Lorandi, directora general de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Andrés Ávila, director ejecutivo de Política y Legislación Ambiental por LEA. Antes de comenzar con la sesión de inauguración, me gustaría pedirles por favor a todas y todos nuestros distinguidos invitados y ponentes a abrir sus cámaras para la toma de la foto oficial de este evento, si son tan amables. Muchas gracias, por favor, Carlos Lozano, si nos apoyas con tu cámara. Perfecto, diputada Tania, la vemos perfecto. Listo, sonrían, todos volteen a su cámara. Una, dos, tres. Una vez más. Volteen a sus cámaras. Una, dos, tres. Estamos listos. Muchas gracias a todas y todos. Cedo entonces la palabra ahora, en primer lugar, a la diputada Tania Larios Pérez, presidenta de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica del Congreso de la Ciudad de México, para que nos dé su mensaje de bienvenida. Adelante, diputada, por favor. Muy buenos días a todas y a todos los presentes que nos acompañan mediante las distintas plataformas digitales a este webinar. También saludo porque aquí lo veo a mi diputado compañero, Carlos Cervantes, por estar aquí. Y bueno, antes de comenzar, agradezco la invitación realizada por el doctor Andrés Ávila, director ejecutivo de Política y Legislación Ambiental de Polea, así como a ti, Íñigo, por todas tus atenciones. Como presidenta de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica del Congreso de la Ciudad de México, es un privilegio poder asistir a este tipo de foros que tienen como objetivo incidir en las políticas públicas relacionadas con el combate al cambio climático. En la actualidad, como ustedes bien lo saben, el cambio climático comienza a partir de reconocerlo como uno de los problemas más importantes que enfrenta actualmente la humanidad, teniendo como su principal causa las altas concentraciones de gases y compuestos de infecto invernadero en la atmósfera. Antes del enorme reto y la cantidad de esfuerzos coordinados necesarios para hacerle frente a lo que me atrevería a decir es el principal obstáculo para la viabilidad de la vida del ser humano en la Tierra, resulta inmerosímil que haya pasado casi seis años para la atención mediática mundial volviera a poner al centro de su atención del debate público como un tema central. Para quienes nos preocupa y nos ocupa la agenda ambiental, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP26, realizada en Glasgow o Escocia, son de ese tipo de foros, gracias a los que ha vuelto otra vez a poner la atención por parte de los medios de comunicación a nivel nacional y por parte también de los medios nacionales, internacionales y de estados, para aprovechar para seguir replicando el mensaje que es muy simple y a la vez es aterrador. Que se nos está acabando el tiempo, que hasta ahora los esfuerzos han sido insuficientes, que nos queda mucho por hacer porque el reto y la magnitud es mayúscula y que hay que actuar inmediatamente contra el cambio climático. A su vez de que hay que reconocer que todas y todos necesitamos de la corresponsabilidad. gobierno, estados, legisladores, industria, especialistas, académicos y sociedad, solo así juntos y trabajando en equipo, creo que unidos como sociedad y como planeta, vamos a poderle hacer frente al cambio climático. Tal vez esta cumbre internacional no logró los grandes acuerdos necesarios para acelerar la lucha contra el mundo. Los más importantes se pueden destacar que la declaración sobre los bosques y el uso de la tierra de Glasgow derivó de diversos compromisos en los cuales me voy a permitir enunciar algunos de los que considero más importante. conservar los bosques y otros ecosistemas terrestres y acelerar su restauración. Facilitar las políticas de comercio y desarrollo a nivel internacional y nacional para que promuevan el desarrollo, la producción y el consumo sostenible de productos básicos que funcionen en beneficio mutuo de los países y que no impulsen la deforestación y la degradación de la tierra. reducir la vulnerabilidad, aumentar la resiliencia y mejorar los medios de vida rurales, el desarrollo de un sector agrícola rentable y sostenible y el reconocimiento de los múltiples valores de los bosques. De igual forma, otros avances relevantes suscitados durante la COP26 son que se insta a los países desarrollados a duplicar los fondos para los países en desarrollo para ayudarles a adaptarse al cambio climático. Se le solicitó a los países realizar la actuación a más tardar el año entrante sobre sus metas de reducción de carbono para 2030. Se hizo un llamado para reducir gradualmente el uso del carbón como fuente de energía y los subsidios a los combustibles fósiles ineficientes. Si bien el pacto de Glasgow fue firmado por los casi 200 países que asistieron y no es legalmente vinculante, se espera que se establezca una agenda global, necesaria y vital contra el cambio climático para la próxima década. Ahora bien, partiendo de que ya existen nuevos compromisos para reducir los gases de efecto invernadero que sobrecalientan el planeta, es fundamental que este asunto de importancia mundial sea un tema que se encuentre siempre presente en la agenda y en el debate público de todas las personas y de todos los países, ya que únicamente mediante el escrutinio público y la exigencia de la ciudadanía se podrá mantener vigente y darle un seguimiento puntual a las acciones y compromisos de los estados. En este sentido, la acción global frente al cambio climático es ineludible e impostergable. Es necesario que todos los países reduzcan de manera conjunta y decidida las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero en la atmósfera para evitar que estos efectos se agraven. Ahora bien, tomando como base los diagnósticos y resultados derivados de la COP26 en la Ciudad de México, nos encontramos ante una gran oportunidad que nos llama a trabajar en el diseño e implementación de una agenda más coordinada e incluyente. No solamente enfocada a la planeación y cumplir algunas acciones concretas, sino en desarrollar capacidades locales más robustas, comenzando, pero no limitándose a las institucionales. Como bien lo saben los panelistas de este webinar, es importante entender que los retos climático-ambientales pasan por acciones múltiples y no solo para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la conservación de ecosistemas urbanos y periurbanos. También es necesario la reducción de las brechas sociales exigentes, tanto que solo hay responsabilidades, sino capacidades diferenciadas. Desde esta perspectiva, la inclusión del sector informal de la economía en las políticas climático-ambientales es un paso no solo necesario, sino impostergable. El planeta no solo tiene ecosistemas naturales, sino también ecosistemas sociales que se encuentran estrechamente vinculados y deben coexistir en un equilibrio. Aquí el reto se encuentra en propiciar un proceso de transformación social, integral, plural y multinivel para combatir todos en conjunto el cambio climático. Le reitero mi agradecimiento a Polea por su invitación y no tengo la menor duda de que este espacio tendrá como resultado excelentes propuestas para mejorar las políticas públicas que ya se están realizando en materia del combate al cambio climático. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada Larios. Cedo ahora el uso de la palabra al diputado Carlos Cervantes Godoy, presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Congreso de la Ciudad de México. Adelante, diputado. Muchas gracias por su presencia. Al contrario, agradecerles a todos. Muy buenas tardes. A quienes están presentes en este panel, así como a quienes nos ven a través de las plataformas digitales. Me parece que hoy en día hablar del tema del cambio climático, el tema ambiental es sumamente importante y más para una ciudad como la nuestra, donde estamos ante un gran reto. Hace algunos años nos llamaba mucho la atención y por mucha preocupación veíamos venir de grandes crisis por el tema del agua, por el tema de la vivienda y pues ya ese futuro desastroso o con grandes problemas que teníamos en mente ya hace casi una década, pues ya nos alcanzó. Ya estamos frente a una crisis en la cual tenemos que hacer un nuevo diseño de la ocupación del territorio y la forma en que estamos dotando de servicios a una población tan grande como es la que ocupa la Ciudad de México. Hay que agregarle a todo esto que esta ciudad cada vez nos reclama mayores servicios. El tema del agua es sumamente importante. Tenemos una ciudad donde prácticamente la zona oriente de la capital está teniendo estragos ya para que le llegue el vital líquido. Hemos visto como incluso hay disputas muy fuertes por el agua en el oriente de la ciudad y cada vez los lugares de donde se trae el agua empiezan a escasear. Entonces a mí me parece poner sobre la mesa el debate de qué ciudad queremos, hacia dónde vamos, es algo muy importante y sobre todo el tema de la legislación que es fundamental, que podemos estar debatiendo, podemos estar discutiendo el rumbo de la ciudad, el rumbo de los recursos naturales, pero si no va acompañado de un tema legislativo que permita un marco legal que genere políticas públicas enfocadas a ir resguardando estos recursos que aún quedan en nuestra capital, pues no sería realmente importante. Hoy estamos también ante el reto de discutir y aprobar los planes generales de desarrollo y el mismo plan de ordenamiento territorial, por lo cual me parece que toda esta discusión, este debate que se está dando en estos espacios es fundamental para poder también nosotros tener una visión más, una visión profesional de cómo se está viendo el tema climático, el tema ambiental, desde una perspectiva incluso global, que eso es sumamente importante. A lo mejor nosotros aquí como Ciudad de México podemos ver los pequeños problemas que tenemos o grandes problemas o grandes crisis que se ciernen sobre la capital con el tema de la vivienda, el tema del agua, el tema de los recursos ambientales, pero a nivel mundial pues también hay toda una problemática que ya se está discutiendo y que se están planteando ya propuestas muy concretas para irla resolviendo. El caso de la vivienda en particular en la Ciudad de México es otro de los grandes problemas que tenemos. Tenemos una gran población, estamos en una de las ciudades más pobladas, entre las más pobladas del mundo, pero hay mucha población que todavía sigue requiriendo vivienda y al no haberla, pues ahí se ponen en peligro los recursos ambientales que todavía tenemos alrededor en las zonas periféricas de la capital. Entonces la población fue creciendo más por una necesidad de vivienda que por una idea de planificación del territorio. Entonces es un esquema que debemos cambiar. El tema del uso del agua no solo es cómo la hacemos llegar al Valle de México, a la cuenca del Valle de México, sino ahora también un problema adicional es cómo la vamos a expulsar. Los hundimientos a los que ha estado, digamos, sometido ya el suelo, el subsuelo de la Ciudad de México, debido a la extracción intensiva de agua para poder dotar de este vital líquido a una gran parte de la población de la Ciudad de México. Hoy nos presentan grandes retos, grandes problemas, como el tema de la presencia de grietas, fracturamientos de suelo que ponen en riesgo no solo la infraestructura hermana, sino también la vivienda. Y lo que está provocando que hoy se voltee a ver los espacios de reserva ecológica, las zonas que hoy quedan incluso para los temas agropecuarios, como una forma de ir resolviendo la necesidad de vivienda. Entonces es importante en este momento, yo creo que todavía estamos a tiempo de poder discutir de qué manera vamos a ocupar el espacio, cómo lo vamos a poblar, porque también debe haber otra visión. Hoy, recientemente yo he acudido a algunos foros ciudadanos y de organizaciones ambientalistas que están preocupadas por el rumbo que lleva el crecimiento urbano de la ciudad y se ha puesto otro de los grandes temas sobre la mesa, que es el derecho a la ciudad. Mucha gente que vive en zonas sobrepobladas, sobredensificadas, donde ya no hay territorio para poder construir espacios recreativos, deportivos, hospitalarios, etcétera, etcétera, pues están quedando fuera de poder tener acceso a estos grandes derechos tan importantes para la humanidad y que hoy se reclama otro tipo de estrategias para poderlos dotar de estos recursos tan importantes. Hoy, afortunadamente, gracias a la visión de algunos gobiernos, en el oriente de la ciudad está creciendo la infraestructura deportiva, la infraestructura recreativa, educativa, pero aún así no es suficiente, no es todavía los esfuerzos que ahorita se hacen, pues están limitados por la parte presupuestal. Entonces, a mí me parece que el poner sobre la mesa y hacer un balance de lo que se ha hecho y de lo que hace falta por hacer es un trabajo muy importante, es un esfuerzo que saludamos desde el Congreso de la Ciudad y, por supuesto, que estaremos pendientes y sumándonos a este tipo de foros para poder enriquecer los programas de ordenamiento, los planes generales, para poder hacer de esta ciudad un espacio más digno para vivir. Ante lo cual, pues yo agradezco la invitación y saludo este tipo de esfuerzos y muchas gracias a todos por esta invitación. Muchas gracias. Al contrario, diputado Carlos Cervantes, muchas gracias a usted por acompañarnos. Corresponde ahora el turno a Carlos Lozano Martínez, coordinador nacional UK PAC de la Embajada del Reino Unido en México. Adelante, Carlos, por favor. Muchísimas gracias, Íñigo. No sé si me escuchan bien. Perfecto. Muchas gracias, Íñigo. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias a los legisladores del Congreso de la Ciudad de México. Por supuesto, a la diputada Daniel Arios Pérez, presidenta de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica. Diputado Carlos Cervantes, presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial Muchísimas gracias por su asistencia y sus palabras. Y, por supuesto, a los demás legisladores presentes, que no tengo el gusto de conocer. Muchas gracias por su atención y su tiempo. Me da muchísimo gusto que tengamos esta oportunidad para coincidir e intercambiar nuestros puntos de vista. Naturalmente, también a los demás ponentes. Leticia Gutiérrez, nuestra directora general de Coordinación de Políticas de la SEDEMA. Y, por supuesto, a nuestros amigos de Política y Legislación Ambiental Polea, muchas gracias. Expertos técnicos que lideran este proceso legislativo. Gracias a todos. Es, por supuesto, un gran privilegio para mí estar hoy con ustedes, platicando sobre las oportunidades que tenemos para este gran reto global desde la Ciudad de México en seguimiento a la COP26. Yo quiero decirles que a veces siento que todo este proceso es un poco como vivir en un edificio, en algún tipo de condominio. Yo nací y crecí en la Ciudad de México, así que sé bastante sobre todos esos procesos vecinales. Digo, todos sabemos, ¿no? Cuando se quiere hacer alguna mejora, tenemos un gran problema común, la seguridad, el agua, el estacionamiento. Se hacen todo tipo de asambleas. Siempre está el que no está de acuerdo, el que no entiende, el que mejor no se presenta. Qué difícil, ¿no? Qué difícil organizarnos, coordinarnos. Pero también tenemos siempre a aquellos que son los que llaman a las reuniones, los que estudian el tema, quienes están al pie del cañón, tocando puertas, convenciendo a sus amigos y vecinos para la acción. Esas personas, esos líderes, que son los referentes en nuestras comunidades y sociedades. Esos, señoras y señores, esos son ustedes. Y por eso, a nombre de la Embajada Británica en México, es un gran privilegio poder hablar hoy con los líderes que empujan esta transición climática en México, quienes están imaginando y diseñando el futuro de esta ciudad y de este país. Y también quiero que sepan y dejarles en claro que ustedes no están solos. La cooperación, en este caso internacional, nos ayuda a resolver juntos todos estos retos globales, crecer juntos, resolver estas problemáticas que difícilmente podemos coordinar de manera independiente, como no se pueden coordinar luego entre vecinos. Compartimos todos el mismo planeta. Y aunque tenemos foros como la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático, con su conferencia anual, la COP, la Conferencia de las Partes, ahora es momento de hacer lo propio. Y en este caso es la misma Ciudad de México, los diputados presentes, que como líderes han levantado la mano para hacer realidad estas transformaciones, y en estas el programa UK PACT, el programa de alianzas para acelerar las transiciones climáticas, orgullosamente los está apoyando. Y como en un edificio, en una comunidad de vecinos, ya se tomó el acuerdo en Glasgow. Ahora nos toca a todos seguir participando, seguir también facilitando todas estas obras, y como en todo trabajo, hay que pagar nuestras cuotas. Pero tranquilos, esas las va a pagar UK PACT. Eso no les toca a ustedes. Entonces, pensemos un momento en este acuerdo. Entonces, a raíz de la COP26, como les decía, que se celebró en el Reino Unido, se alcanzaron varios acuerdos que establecen importantes pasos a seguir en el sentido correcto para mitigar y adaptarnos a estos efectos del cambio climático, que ya el diputado Carlos Cervantes Vito Cayo ya explicó en mucho más detalle. Uno de estos son el Pacto Climático de Glasgow. Se reconoce muy claramente la acción colaborativa multinivel que tiene que llevarse a cabo para que aumentemos la ambición de las contribuciones nacionalmente determinadas, las famosas NDCs, por sus siglas en inglés. Y en estas contribuciones que cada país determina, hay una gran oportunidad para los gobiernos subnacionales, y particularmente a las ciudades, en el diseño, en la implementación de las políticas climáticas, para que así podamos implementar el potencial de las mismas. Todos aquí sabemos que las ciudades concentran el importante porcentaje de la población y el de las actividades a nivel mundial, eso no se los tengo que repetir. En consecuencia, son quienes más favorecen la realización de este fenómeno, de que ocurra el cambio climático. Y a su vez también son quienes son más vulnerables. Ya comentamos varios ejemplos, los eventos extremos, también las inundaciones, ondas de calor, sequías, todo esto que afecta a su población. Y lo que no decimos tanto es que también son las ciudades las que tienen mayor posibilidad de actuar en los aspectos que mitigan y adaptan al cambio climático. Por eso es que la cuestión urbana se ha fijado ya como una prioridad para la acción y el financiamiento climático. Y también se ha puesto sobre la mesa la necesidad de vincularla con otros desafíos clave, como son la vivienda, la pobreza energética, la movilidad, la economía circular, digo, solo por mencionar algunos. Por eso es que la acción colectiva de las ciudades de todo el mundo tiene efectivamente un gran potencial para impulsar esta transición climática que sea efectiva y justa para todos. Entonces, queremos visibilizar y alentar estas soluciones que cada una de las ciudades desarrolla a su nivel local y que de esta manera contribuyan al cumplimiento de estas metas desde las áreas de competencia. Entonces, en este sentido, consideramos que la armonización de la nueva legislación de cambio climático de la Ciudad de México con otras leyes sectoriales, además de darle este sustento jurídico y fortalecer la importante labor que desde hace ya varios años la ciudad hace en la materia. Quiero, de verdad, hacer énfasis en que la Ciudad de México es pionera y ejemplo para los demás estados del país y estamos invitando a que haya una acción climática desde niveles subnacionales que respondan con una visión transversal a esta crisis climática emergencia a la que ya nos estamos enfrentando. La Ciudad de México y sus líderes, quienes están ahora en las pantallas de todos ustedes, aquí al lado en los cuadritos alrededor mío, como la diputada en el área, el diputado Carlos, nuestros expertos de polea, vamos todos juntos a continuar transformando la ciudad para que combatamos el cambio climático y estemos preparados para lo que viene. Muchísimas gracias a todos por su atención. Al contrario, muchas gracias a ti Carlos por acompañarnos. A continuación escucharemos el mensaje de Leticia Gutiérrez Lorandi. Leticia es directora general de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Adelante Leticia, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias Íñigo. Muy buenos días a todas y todos. Es para mí un honor poder participar en este espacio. Reciban todas y todos un saludo muy afectuoso de la doctora Marina Robles, secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Celebro muchísimo que continuemos con estos espacios para tener esta discusión deliberada sobre la acción climática en la Ciudad de México vinculada a todos estos procesos internacionales que se están dando y se seguirán dando en el espacio internacional. Saludo con muchísimo gusto a la diputada Larios, al diputado Cervantes y a todos los demás compañeros legisladores que nos acompañan en este espacio y saludo también con muchísimo gusto a mis colegas y amigos de Polea, Andrés, Íñigo y a todo el equipo que no dejaré de repetir que en verdad trabajamos siempre de la mano en una alianza muy productiva y virtuosa para avanzar procesos estratégicos desde este y otros espacios. Y agradezco a la Embajada de Reino Unido porque gracias al generoso apoyo de ustedes hemos podido, Carlos, tener un acompañamiento profesional con Polea para poder avanzar de mano también del Congreso la legislación climática que requiere la ciudad con el nivel de ambición que se requiere no solo para la ciudad sino para nuestro planeta. Ya más adelante Jorge Villarreal quien nos acompaña aquí quien es experto de muchísimos años en las negociaciones nos va a platicar de los resultados de Glasgow y seguramente resaltará dos puntos que además recientemente en otro espacio lo escuché a él reiterar y quisiera enfocarme en esos dos puntos. Si bien se discutieron muchísimas cosas en Glasgow me parece que para relevancia de nuestra ciudad hay dos puntos importantes que no hay que quitar el dedo del renglón uno es el énfasis que se hizo en la necesidad de acelerar la implementación en Glasgow y segundo el papel de los gobiernos subnacionales. Esos dos puntos son relevantísimos para la Ciudad de México porque por un lado en cuanto a nuestro carácter ya de gobierno subnacional porque somos una ciudad pero a la vez un estado una entidad federativa y como bien ya se ha mencionado aquí todos sabemos por un lado el impacto que tiene la ciudad en términos ambientales pero también por otro lado la oportunidad de soluciones innovadoras y de muchísimo potencial de impactar en millones de personas como una gran urbe y recurrentemente sale este dato en foros internacionales de que al 2050 el 80% de la población vivirá en centros urbanos pues bueno es el caso de la Ciudad de México cada vez la Ciudad de México con su área metropolitana porque además la acción climática no debe de reconocer fronteras entonces tenemos ese potencial como ciudad como ciudad además tenemos un contacto permanente directo ágil que no para 24-7 con las personas las personas que vivimos y transitamos esta ciudad las personas que sufrimos los impactos del clima muchas de ellas por ciertas condiciones de vulnerabilidad lo sufren mucho más aún no es lo mismo el impacto que pueda tener algún peligro climático en una mujer que viaja dos horas desde Milpalta para trabajar en la Gustavo Amadero o una niña pequeña que vive en una zona rural de la Ciudad de México que el impacto que pueda tener quizás en algún industrial o emprendedor que vive en la Miguel Hidalgo sin embargo ese contacto permanente que tenemos como ciudad como gobierno con las personas con nuestros ciudadanos que viven en la ciudad tiene un potencial enorme para que creemos una ciudadanía climática como le llamamos desde la Secretaría del Medio Ambiente que lo que busca es revolucionar las conciencias de quienes vivimos y transitamos la ciudad para hacer frente de manera contundente y colectiva por supuesto con responsabilidades diferenciadas y entendemos claramente que el papel que tenemos como gobierno es importantísimo en impulsar la acción climática pero desde un enfoque de colectividad respetando por supuesto los derechos humanos con perspectiva de género e interseccionalidad por otro lado el énfasis en implementación que ha sido algo fundamental también que se ha discutido en la COP el énfasis en implementación tiene que ver con que sistemáticamente si ustedes ven estas gráficas de las concentraciones de CO2 en la atmósfera y las conferencias de las partes que se han llevado a cabo en realidad no ha bajado la concentración entonces de pronto parecería que nos reunimos en estas conferencias internacionales se hacen cada vez más planes ambiciosos pero está desfasado ese plan y esas metas con el nivel de ambición que se requiere con lo que realmente está sucediendo en el territorio en este sentido en la Ciudad de México tenemos un potencial importantísimo y no solo un potencial porque también hemos ya implementado una serie de acciones muy ambiciosas al día de hoy hemos reducido alrededor de dos millones de toneladas de CO2 anuales con un plan bastante ambicioso al cual nos hemos comprometido el programa ambiental y de cambio climático que fue presentado y que hemos implementado con el liderazgo de la doctora Claudia Sheinbaum nos da a las ciudades en particular a la Ciudad de México el poder cerrar esa brecha entre los planes y lo que está sucediendo en el territorio para ello es importantísimo avanzar también las capacidades necesarias para poder implementar la agenda climática de manera intersectorial si bien desde la Secretaría del Medio Ambiente nos toca a nosotros liderar la política climática de la ciudad son las demás dependencias del gobierno de la ciudad con quienes de la mano tenemos que implementar esta política climática tan solo en términos de mitigación el 70% de las emisiones provienen del sector transporte aquí todas las actividades las medidas las estrategias que ha implementado la Secretaría de Movilidad son cruciales para poder reducir este volumen importante de emisiones que se están generando desde el sector transporte o en términos de adaptación todo el trabajo que realiza la Secretaría de Protección Civil y de Gestión Integral de Riesgos para construir capacidad adaptativa y resiliencia en comunidades y en infraestructura por no mencionar las demás pero el énfasis en intersectorialidad para poder aterrizar este acuerdo de Glasgow a la realidad del territorio es importantísimo por otro lado el financiamiento el tema de financiamiento siempre está presente en las discusiones y cuando hablamos de financiamiento quisiera resaltar dos cosas uno la necesidad de poder traer financiamiento de otros lados no es suficiente con los recursos fiscales con los recursos que tenemos como gobierno para la acción climática y segundo la velocidad que necesitamos para el financiamiento necesitamos una velocidad mucho más rápida mucho más ágil de lo que hemos tenido hasta ahora y los fondos internacionales tendrían que ser mucho más ágiles para que el volumen que necesitamos de financiamiento para cerrar las brechas que tenemos entre la realidad y los planes puedan reflejarse en la implementación otro elemento importante sobre el énfasis en implementación es la necesidad de esta coordinación vertical hay muchas medidas que repercuten en mitigación del cambio climático que tienen que ver con regulaciones federales que necesitamos que cambien ya que cambien pronto muchas de ellas por ejemplo asociadas a la eficiencia de combustible en los vehículos por dar algún ejemplo y también la vinculación hacia el territorio con las alcaldías que por cierto recientemente también de mano de polea estaremos impulsando un proceso de desarrollo de capacidades y de acompañamiento a las 16 alcaldías de la Ciudad de México con quienes trabajaremos para que puedan construir sus planes de acción climática que ahora mandata nuestra recientemente publicada ley climática en el Congreso de la Ciudad es siempre un reto poder comunicar a nivel de calle a nivel de las personas que vivimos todos los días en esta ciudad qué implican estas negociaciones climáticas qué implican estos acuerdos internacionales es un reto importantísimo porque poder traducir esa acción climática local a la vida diaria de las personas no necesariamente es fácil entonces es importante que tengamos en la mente el cómo nos afecta directamente y cómo las agendas ambientales y climáticas que impulsamos desde el territorio afectan a las personas en particular por ejemplo para la agenda de adaptación es importantísimo la agenda que traemos para el combate de incendios forestales que se han exacerbado por la emergencia climática o las medidas por ejemplo de infraestructura verde y conservación de nuestro suelo de conservación de la Ciudad de México para mejorar la recarga de nuestro acuífero o por ejemplo la atención a plagas y enfermedades del arbolado urbano que tenemos en la ciudad que también se exacerba por los cambios de temperatura y que ahí las alcaldías por ejemplo tienen un papel importantísimo o en términos de mitigación cómo vinculamos también esta acción climática y cómo comunicamos de mejor manera a las personas que tiene un vínculo directo con nuestra salud que el doble beneficio que tienen las medidas para mejorar la calidad del aire lo tienen también para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y finalmente esa acción climática que beneficia a nuestra ciudad porque vamos a respirar un aire más limpio por no meternos en más ejemplos me parece que el papel de ustedes también como legisladores por supuesto legislar y cuenten del trabajo coordinado desde la Secretaría del Medio Ambiente que por cierto un esfuerzo estratégico que puede vincular el avance en todo lo que se hizo con la legislación climática es la iniciativa de economía circular que están discutiendo ustedes actualmente la fundación Ellen MacArthur ha presentado datos interesantísimos de que existe un potencial de 45% de reducción de las emisiones que se requieren para lograr el acuerdo de París si se lleva a cabo una transición hacia la economía circular hay un potencial enorme y la vinculación entre estas dos agendas para la Ciudad de México es fundamental entonces quisiera terminar haciendo un llamado y agradeciendo porque me parece que hemos arrancado con el pie derecho con esta legislatura haciendo un llamado a diputadas diputados que sigamos trabajando de la mano por supuesto en el trabajo que es de ustedes de legislar pero sobre todo en un trabajo de replicación de divulgación que nos ayuden ustedes a ser amplificadores de este mensaje tanto de lo que hemos logrado ya como parte de la agenda ambiental para aterrizar esta acción climática pero también como lo que hace falta para lo que hace falta incluyendo por supuesto a jóvenes a niñas a niños a todas las personas que vivimos en la ciudad entonces bueno lo dejaría aquí cuenten con el apoyo y con el compromiso de la Secretaría del Medio Ambiente y estamos dispuestos a seguir participando en estos espacios para no solo avanzar la discusión y la agenda sino avanzar la implementación y el cambio de realidades en el territorio muchas gracias al contrario Leticia muchas gracias a ti por acompañarnos esta tarde para finalizar esta inauguración damos la palabra a Andrés Ávila director ejecutivo de política y legislación ambiental POLEA adelante Andrés muchas gracias Íñigo me toca hacer el último no quiero repetir mucho de lo que ya se dijo pero pues tal vez empatizaré alguna de las cosas diputada Tania Larios que gusto contar con su presencia igual diputado Carlos encantado de conocerlo y pues entendemos que su comisión es sumamente relevante para todos estos trabajos a la Ciudad de México Leti gusto verte de nuevo como ya dices se ha trabajado muy bien de la mano con Sedema y esperemos que esto continúe y pues también obviamente Carlos muchísimas gracias por el apoyo por UKPAC por toda su confianza y por lo que nos ha permitido trabajar en específico con la Ciudad de México y a nuestros panelistas a Jorge Villarreal a María José Milla y especialmente también a Marta Vargas también de POLEA bueno pues el tema de hoy la Ciudad de México Glasgow siempre vale la pena resaltar que el problema está aquí creo que fue mucho de los discursos que escuchamos en esa COP algunos muy emotivos principalmente las pequeñas islas pero estos datos que parece como que muy lejanos o que siempre estamos pensando que no están tan a la vuelta de la esquina pero que son un hecho el hecho de que las décadas las últimas cuatro han sido las más calientes desde que tiene medición y que es un hecho que esto ha sido causado por la actividad humana porque aunque ustedes no lo crean todavía quienes no coinciden que este es un fenómeno que es generado por nosotros como especie ya según las últimas informaciones del IPCC del último informe el sexto ya existe un aumento de 1.2 grados centígrados y esto pues ya nos ha tenido las consecuencias que trae el cambio climático como más sequías más tormentas más fenómenos hidrometeorológicos de los cuales como ya se mencionó la Ciudad de México no está ausente de sufrirlas otro punto bien interesante y creo que bueno pues aquí están como ya decía Carlos actores que son importantes en cuanto a su remediación es la urgencia se hablaba en algún momento que las emisiones cero netas tenían que llegar al 2100 o sea suceder en el 2100 pues resulta que si estamos al 2100 ya va a ser muy tarde que necesitamos que estas sucedan en el 2050 para siquiera tener la posibilidad de alcanzar este objetivo de no rebasar los 1.5 grados centígrados como establece el acuerdo de París que se ratificó también en Glasgow en Glasgow perdón y esto responde a que si no lo hiciéramos si nos vamos con esta ruta de descarbonización al 2100 la temperatura va a aumentar 2.7 grados centígrados ese es el el umbral al que estamos apuntando con las actuales circunstancias a pesar de toda la gran digamos voluntad y compromisos y decisiones que se tomaron en Glasgow tampoco será suficiente este 2.7 se convierte en 2.4 si reduce considerablemente la temperatura o la trayectoria hacia el futuro pero no es suficiente y también se señala como les decía siempre creo vale la pena resaltarlo que las consecuencias del cambio climático las consecuencias del aumento de la temperatura ya están sucediendo este mismo informe del IPCC indica que entre el 20 y 40% de la población de este planeta ya está sufriendo las consecuencias de un calentamiento de 1.5 grados centígrados por lo menos en una temporada al año y esto a su vez pues desata otras muchas crisis en lo económico en lo social en lo ambiental en toda nuestra vida cotidiana ¿no? y esto bueno creo que siempre es bueno resaltarlo también lo mencionaba Leticia que en la Ciudad de México bueno son situaciones que vivimos igual que la diputada Tania el diputado Carlos lo señalaba nuestro marco jurídico internacional sabemos es el es el la CUE de París es el instrumento que nos está guiando hacia el 2030 que nos está poniendo las reglas y este y pues precisamente la COP26 que es el motivo de este webinar fue la COP si este que tuvo que pasar el año pasado y que no sucedió por la pandemia y que ya nos hablarán con mucho más detalles muchísimas expectativas muchísima gente estuvo allá se dice que más de 40 mil personas y se tomaron grandes decisiones ya las mencionaron ¿no? todavía no son ni necesariamente serán jurídicamente vinculantes porque no se someten a firma ratificación pero si se vuelven políticamente vinculantes y los países tienen que dar seguimiento por su firma y ratificación en la CUE de París ya se habló de la declaración global de la transición del carbón a la energía limpia un tema sumamente importante el compromiso global del metano la declaración sobre bosques y uso de tierra también como esta carbono neutralidad la vamos a lograr pues no con un cero emisiones netas sino con una absorción también que muchas de ellas las vamos a lograr gracias a los ecosistemas forestales sanos un compromiso global de financiamiento forestal el plan de acción 2022 para la transición hacia vehículos de cero emisiones también todo un tema de gran relevancia para la ciudad de México y el balance ¿no? esto que mencionaba Leti también del financiamiento que ya no solo se hable de financiamiento para reducción de emisiones para mitigación sino también para adaptación en la medida en que más efectos adversos tenemos del cambio climático la adaptación se vuelve sumamente importante porque tenemos que adaptarnos a esta circunstancia entonces pues la acción a nivel subnacional en este caso de la Ciudad de México es sumamente importante aunque los recipientes principales de los compromisos de la Cueva de París por ejemplo son los estados las acciones que tengamos a nivel subnacional a nivel ciudades son muy relevantes como decía por su efecto acumulativo y aditivo entre más podamos sumar desde estos actores tenemos muchas más posibilidades de resolver los actores no parte como señala el acuerdo de París y como se refirió mucho en la COP26 son sumamente son claves ¿no? porque junto con otros actores como sociedad civil pueblos indígenas juventudes mujeres sector privado sin ellos no se van a alcanzar las metas y esto pues es sumamente relevante cuando se estima que entre el 50 y el 80% de las acciones de adaptación y mitigación necesarias a nivel global son o serán implementadas a nivel subnacional ¿no? y estos son datos del programa de Naciones Unidas para el desarrollo entonces bueno los objetivos de Glasgow son una gran oportunidad para que a través de la legislación en este caso que es el evento que hoy nos tiene se puedan implementar son un gran reto también pues a nivel legislativo a nivel legal a nivel teórico a nivel ¿cómo podemos transcribir esto en legislación? la legislación pues también va cambiando va evolucionando y pues los ejercicios de actualización de estas leyes ya se citó la ley de mitigación y adaptación al cambio climático de la Ciudad de México recientemente aprobada ya con referencias al Acuerdo de París con un objetivo de cero emisiones para el 2050 que es muy importante pero esto evoluciona de manera muy importante muy intensa por ejemplo ahora con Glasgow nos dan nuevos compromisos en cuestiones forestales en cuestiones de energía limpia de eficiencia energética seguridad alimentaria pueblos y comunidades indígenas eso es lo interesante cómo la legislación y sus instrumentos también la propia política pueden adaptarse a algo que avanza tan rápido en cuanto al ámbito internacional y también la importancia de la legislación en cuanto a la certeza jurídica que nos pueden dar entonces pues muchísimas gracias a todas y a todos por su presencia lo reitero la pregunta que espero y que bueno tenemos tres panelistas de altísimo nivel y que pues la idea es esta de cómo estos temas de reciente aprobación de reciente impulso pero que van a estar en la agenda política internacional cómo se pueden plasmar también en las agendas políticas a nivel subnacional a nivel ciudad particularmente en las leyes y estamos hablando de estos compromisos que se adoptaron en la COP26 en Glasgow que los que van a presentarnos algunos de ellos tuvieron la oportunidad de estar allá de manera presencial así que yo ahí lo dejo Íñigo y muchísimas gracias de nuevo Gracias Andrés y muchas gracias a todas y todos por sus palabras pasamos ahora sí a la presentación de las ponencias les informamos que al final de las tres presentaciones tendremos una sesión de preguntas y respuestas por lo que les pedimos que si tienen algún cuestionamiento para las y los ponentes lo escriban en el apartado de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de su pantalla en primer lugar tenemos la participación de María José Villa María José estudió ciencia política y relaciones internacionales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México actualmente es la coordinadora de la estrategia de COP26 en la Embajada Británica en México anteriormente ha ocupado diferentes exposiciones en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Desarrollo de Reino Unido en México enfocadas en el diseño e implementación de programas de desarrollo internacional en temas como reducción de la pobreza y movilidad urbana sustentable el tema de su ponencia es principales logros y faltantes de la COP26 de Glasgow Reino Unido oportunidades para los gobiernos subnacionales adelante María José tienes hasta 10 minutos para esta primera presentación muchas gracias bienvenida buenas tardes a todos una disculpa por favor díganme si me escuchan bien porque mi conexión ha estado fallando bastante hoy si te escuchas buenas tardes a todos muchísimas muchísimas gracias por la invitación es un gusto estar con ustedes el día de hoy y quisiera comenzar por agradecer al equipo de Polea por organizar este evento tan relevante ya que como han mencionado otras personas si bien después de dos años de preparación y dos semanas de intensas negociaciones más los retos de organizar una cumbre de forma presencial con la pandemia el sábado 13 de noviembre concluyó la COP ahora viene gran parte del trabajo difícil que será transformar todos los acuerdos a los que se llegaron en acciones concretas ambiciosas y sobre todo inmediatas en este sentido quisiera mencionar algunos de los resultados y logros de esta COP pero también señalar algunos de los puntos que quedaron pendientes y en los cuales debemos trabajar ahora uno de los resultados que primero quisiera mencionar es que recordando que uno de los objetivos de esta COP era lograr que el planeta se comprometiera a dejar atrás los vehículos de combustión interna y transitar hacia vehículos eléctricos creo que la perdimos sin llego sí creo que te perdimos María José no sé si puedas reiniciar porque ya no te escuchamos no está con nosotros no está con nosotros no está por ahí María José no no está con nosotros quisiera proponerle si estás de acuerdo Jorge si tú pudieras ahora hacer tu presentación y tal vez en un ratito que María José pueda resolver su problema de conexión pasar con ella entonces si están de acuerdo voy a dar ahora a ceder la palabra a Jorge Villarreal quien es politólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana y especialista en política y gestión energética y medio ambiente por la Facultad de Ciencias por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede México Jorge es miembro fundador de la Iniciativa Climática de México donde actualmente es director de política climática como responsable de la agenda de política climática de ICM ha participado en el diseño y promoción de instrumentos legales claves para la transición climática en México entre los que destaca la ley de transición energética la ley de asentamientos humanos ordenamiento territorial y desarrollo urbano y las reformas a la ley general de cambio climático del 2018 desde 2017 Jorge es integrante del Consejo Directivo de la Iniciativa de Transparencia Climática un consorcio global de think tanks que buscan estimular la acción climática en las economías del G20 e incentivar inversiones bajas en carbono en el marco de la transparencia climática el tema de su ponencia es la COP26 de Glasgow principales resultados para México adelante Jorge por favor si nos haces favor de presentar con muchísimo gusto estimado Íñigo y primero quisiera agradecer por supuesto esta muy gentil invitación de ustedes nuestros amigos y aliados en Polea y por supuesto de la Embajada del Reino Unido en México quien a través de su programa UK PAC apoyan este ejercicio no solamente a ustedes sino a muchas y muchos de nosotros quienes buscamos una implementación efectiva para hacer frente de la acción climática para poder hacer frente a esta crisis que vivimos como humanidad por supuesto saludo de manera muy atenta a la diputada Tami Alarios y por supuesto al diputado Carlos Cervantes que gusto saludarles es de verdad un privilegio poder compartir estos foros con ustedes a nuestra muy estimada amiga y muy respetada maestra Leticia Gutiérrez de verdad que hace rato en su participación yo casi puedo suscribir completamente su intervención y con el crédito respectivo poderla yo replicar en otro foro así tal cual y por supuesto muchísimas saludos a todo el equipo de polea y a mi querido amigo Andrés Ávila ¿cuál es desde la perspectiva de la sociedad civil algunos de los retos y de los logros importantes en la agenda de la COP26? ya es difícil no repetir las diversas intervenciones muy puntuales muy claras muy precisas de las oportunidades y los retos destaco por supuesto la importancia en el énfasis de la implementación recordar que desde el acuerdo de París en el 2015 la COP26 era muy 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 importante porque marcaba el hito del arranque del acuerdo de París y esto es muy relevante para la línea de tiempo de la política climática global es decir se aprobó en el 2015 y en el 2020 era cuando entraba en vigor pero pues evidentemente por la pandemia se pospuso un año la COP y se llevó a cabo hasta el 2021 pero hubo cinco años de preparación para el acuerdo de París y a partir de esos cinco años entraba en vigor no solamente el acuerdo sino también las contribuciones nacionalmente determinadas que son uno de los instrumentos para poder cumplir con los objetivos de largo plazo del acuerdo de París particularmente son tres el primero de ellos es cómo evitar o cómo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para poder evitar un aumento de la temperatura más allá de dos grados o por debajo de los dos grados muy por debajo perdón de los dos grados centígrados y por debajo del 1.5 el incrementar la resiliencia en nuestras regiones y por supuesto incrementar el financiamiento climático entonces se crean estos instrumentos y en ese marco pues la implementación cobra en la COP26 un lugar central ahora implementación se dice es una palabra que se dice de manera corta y sencilla pero en realidad implica un trabajo y unas complejidades enormes y ya hace rato las intervenciones pasadas particularmente la de la maestra Leti Gutiérrez pues ya de manera muy particular enfocaban algunos de los retos el segundo elemento que destacó de las oportunidades en la COP26 es el componente subnacional en donde de verdad los estados y las ciudades jugaron un papel predominante ¿por qué razón? porque nos decía muy bien hace unos momentos Andrés Ávila que la brecha bueno que estamos en una trayectoria de emisiones antes de la COP de 2.7 grados centígrados después de los acuerdos de la COP estamos en 2.4 nos decía muy bien él pero tenemos todavía una brecha de emisiones de cerca 23 gigatoneladas de CO2 equivalente ¿qué quiere decir esto? pues quiere decir que son adicional a todos los compromisos después de la COP todavía tenemos que reducir más o menos tres veces las emisiones totales de Estados Unidos si queremos estar en nuestra trayectoria de del 1.5 lo que es un reto gigantesco entonces para esa trayectoria y esa brecha queda claro que los esfuerzos nacionales son evidentemente limitados lo digo en el sentido positivo de la palabra o en el sentido constructivo de esta intención de decir pues claro son limitados pero pues se requiere en ese sentido un acuerdo y un trabajo coordinado multinivel que nos recordaba muy bien hace rato carlos se necesita ese trabajo coordinado multinivel en donde los estados y las ciudades juegan un papel predominante particularmente en la reducción de emisiones en el sector transporte y en el sector de edificación en el de desechos este por su y también en algunos de los aspectos industriales además de la reducción y en en el sector de bosques y cambio de uso de uso de suelo más el potencial de captura que tienen las diversas regiones instrumentados a través de las políticas estatales y de las ciudades finalmente otro aspecto que resalto de la narrativa de la COP es como un primer vistazo es el de poner a la gente en el centro y Leti lo comentaba muy bien hace unos momentos porque queda clarísimo que la política de la Ciudad de México está orientada necesariamente de la política climática está orientada necesariamente a colocar o a fortalecer esta ciudadanía climática y cuando uno revisa los diversos instrumentos de política pública de la Ciudad de México y la legislación afortunada y aplaudiblemente aprobada en este en la Ciudad de México pues coloca justamente a la ciudadanía en el centro de la política climática y eso es un tema de gran liderazgo y de gran visión a nivel internacional y global y la Ciudad de México en ese sentido siente un precedente muy relevante para la política global en esta materia y después de esta primera visión y por favor querido Íñigo avísame cuando me quedan unos tres minutitos quisiera hacer una muy breve repaso de algunos de los elementos que en unos momentos seguramente María José nos hará con mucho mayor profundidad pero algunas oportunidades muy interesantes que surgieron en la COP26 la primera de ellas es en materia de mitigación en materia de mitigación nosotros escuchamos a lo largo de las dos semanas de negociaciones una serie de declaraciones políticas de muy alto nivel y además en el paquete de Glasgow perdón en el pacto de Glasgow ya por primera vez se señala el tema energético en el centro de las discusiones la primera vez que en una negociación internacional se coloca un tema sectorial no se había colocado de esta forma y eso es un hito muy relevante para la negociación climática porque lo que se acuerde en el acuerdo de París valga la redundancia pues va a permear en algún momento en las políticas nacionales en la medida en que nos nosotras y nosotros nuestros países hemos refrendado hemos suscrito y refrendado el acuerdo y ha sido ratificado además por el Senado de la República en ese sentido la reducción de emisiones en materia de energía pues está en el centro de las discusiones hay oportunidades muy interesantes en ese sentido para una mayor penetración de energías renovables pero también de reducción de emisiones en el sector transporte y desde eso se generaron una serie de distintos anuncios en donde cada vez se encamina más las economías globales la economía global y las economías emergentes las economías desarrolladas y muchos diversos actores incluyendo los corporativos a poder ir limitando la combustión en los motores en materia de transporte no solamente en la Ciudad de México representa una importante fuente de emisiones sino también en el país y a nivel global en el país es la primera fuente de emisiones también entonces reducir la penetración de automotores de combustión interna es una de las primeras tareas que se tiene y ahí los estados y las ciudades juegan un papel predominante otro elemento que me parece muy importante en materia de mitigación es que el programa de trabajo para el aumento de la mitigación aprobado en el acuerdo de París orilla a los países a poder comunicar nuevamente sus contribuciones nacionalmente determinadas a más tardar el siguiente año para el nuevo ciclo y en ese sentido México como país tiene una oportunidad muy importante lo mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador hace unas semanas o meses ya perdón cuando tuvo la visita oficial del embajador del enviado especial de cambio climático de Estados Unidos John Kerry que tiene además rango de secretario de Estado entonces el secretario Kerry junto con el presidente Andrés López Obrador Andrés Manuel López Obrador comentaron sobre los potenciales de la agenda climática de nuestro país pero particularmente el presidente se comprometió en enviar una nueva contribución nacionalmente determinada en el 2022 y creo que esto es una ventana de oportunidad muy relevante que nos permitirá discutir algunos de los temas que están en el centro del debate público no solamente el tema de autotransporte sino también en el tema en el tema energético donde se llevan a cabo el año que entran las discusiones en parlamento abierto y son una buena oportunidad para apostar a la descarbonización finalmente en materia sí te quedan tres minutos justo en materia de metano creo que es muy importante también hay el potencial que tiene soluciones basadas en la naturaleza para la parte de no solamente mitigación sino también de captura y la Ciudad de México ha sido desde sus políticas de remerdecer la ciudad y los diversos programas y proyectos asociados creo que ha sido un hito en ese sentido y hay muchos proyectos que se pueden replicar y que se pueden abonar a estos esfuerzos nacionales primero e internacionales en materia de adaptación adaptación es uno de los temas centrales para la COP26 por primera vez se busca con muchísimo más énfasis el objetivo global de adaptación y cada vez se busca tener un mayor balance entre mitigación y adaptación en materia de financiamiento recordar que hay un desbalance entre 70 80 20 30 en materia de mitigación y adaptación en cuanto a flujos de financiamiento y en la COP26 se busca duplicar el financiamiento en materia de adaptación para poder ir contribuyendo a este balance necesario entre mitigación y adaptación desde esa perspectiva también la agenda en materia de adaptación a nivel nacional en la contribución nacionalmente determinada aporta bastante la NDC de México aunque en materia de mitigación se queda limitada en cuanto a un compromiso climático en materia de adaptación es bastante rica y hay a través de la elaboración de una ruta de implementación una muy buena ventana de oportunidad y el involucramiento de las políticas y de los planes y programas y estrategias subnacionales incluyendo el de la Ciudad de México abonará bastante a esa ruta de implementación de la contribución nacionalmente determinada en materia de adaptación que es algo que se buscó en la COP26 y en ese sentido nuevamente vemos a la Ciudad de México como una oportunidad de mostrar liderazgo en esta materia en materia de pérdidas y daños recordar de manera súper breve y con esto ya voy a ir terminando estimado Íñigo adaptación digamos son las políticas y perdón que caricaturice de esta forma pero adaptación son las medidas para poder generar resiliencia hacia el futuro frente a la a la vulnerabilidad y a la exposición de los riesgos y pérdidas y daños es lo que está sucediendo ahora y lo que ha sucedido entonces por eso son dos discusiones igualmente de relevantes en donde cada vez pérdidas y daños juega un papel central en cuanto a las oportunidades para poder hacer frente a las crisis y al impacto que actualmente estamos viviendo en materia de financiamiento también es uno de los temas centrales y ahí los instrumentos para poder ir operando y bajando a través de portafolios explícitos soportados por un buen diseño de política pública y una importante y robusta legislación esos son los elementos centrales para poder identificar los mecanismos y los instrumentos para bajar el financiamiento climático y que esta famosa meta de los 100 billones de dólares que no se alcanzó pero que se busca alcanzar tenga además un canal de poder ser implementada porque no basta con tener movilización de recursos y tener mucho dinero es súper importante que ese dinero sea implementado de forma adecuada y los estados y las ciudades son un canal natural de implementación y el portafolio diseñado de mitigación de adaptación en la Ciudad de México y en otras ciudades con una insisto instrumentos de política pública muy robustos y legislación climática muy robusta pues son el conjunto perfecto de elementos para poder ir aterrizando ese financiamiento que no está obviamente ajeno a una serie muy compleja de distintos retos financieros fiscales etcétera pero que son muy buena plataforma para poder intervenir en ese sentido con eso lo dejo estimado Íñigo y nuevamente agradecer la oportunidad de poder compartir con ustedes el día de hoy estas reflexiones muchas gracias Jorge vamos a intentar regresar con María José María José si puedes por favor continuar con la exposición que habías iniciado adelante te damos el uso de la palabra muchas gracias y nuevamente una disculpa mi conexión ha estado terrible pero retomando un poco donde donde me quedé justo el punto que ya también han mencionado otras personas anteriormente es justo este punto de la transición hacia vehículos eléctricos y además de los compromisos que realizaron estos más de 30 países incluyendo a México algunos de los fabricantes más grandes del mundo incluyendo a Ford Honda y Mercedes Benz también hicieron el compromiso de que el 100% de sus ventas serán de este tipo de vehículos para 2035 y esto pues como ya mencionaba Jorge también es de especial relevancia para México ya que pues algunas de estas empresas tienen una importante presencia de armadoras en el país también uno de los de los compromisos o una de los de las propuestas que tenían las partes para llegar a la COP era alcanzar compromisos ambiciosos para terminar con la destrucción de los bosques y esto es muy relevante también para México ya que México se comprometió a la declaración sobre bosques y el uso de suelo donde junto con otros 129 países que cubren el 90% de los bosques del mundo se comprometieron a detener y reparar el daño de los bosques y de la tierra para 2030 otro punto que también quisiera mencionar es que si bien no fue posible lograr un compromiso consensuado por eliminar el uso del carbón antes del 2040 si es de reconocerse que por primera vez en la historia de la COP en Glasgow se acordó una postura global para la reducción gradual y es por eso que es tan importante que 165 países ya se hayan sumado a la alianza para eliminar el uso del carbón y también que México es parte de esta alianza en temas de financiamiento justo también como mencionaba Jorge pues esta fue una de las prioridades principales para llegar a esta COP y en este sentido el Reino Unido hizo un llamado urgente para que los países más ricos quienes históricamente han producido más emisiones se recomprometieran a movilizar el financiamiento necesario para apoyar al resto del mundo con esta transición y en este punto vimos acciones ambiciosas de parte del sector privado el cual comprometió 130 billones de dólares para objetivos de emisiones neta cero también 40 países incluyendo a México apoyaron la creación de la Junta Internacional para Estándares de Sustentabilidad la cual buscará elaborar estándares globales para reportar cómo y dónde el sector financiero está poniendo el dinero recordando también que uno de los enfoques de la COP era impulsar la reducción de emisiones a corto plazo para mantener vivo el objetivo de los 1.5 grados cuando el Reino Unido asumió la organización de la COP hace casi ya dos años solo el 30% del mundo tenía objetivos de emisiones neta cero ahora es muy positivo que esta cifra está cerca del 90% y que durante el mismo periodo 154 países ya hayan presentado nuevos objetivos nacionales los cuales representan el 80% de las emisiones mundiales otro resultado que quisiera resaltar es que después de seis años de discusiones finalmente durante la COP26 se completó el reglamento de París el cual será un mecanismo para incrementar la transparencia y hará que los países rindan cuentas al cumplir con sus compromisos esto también incluyó el artículo seis el cual establece un marco sólido para que los países intercambien créditos de carbono a través de la convención marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático lo cual es un punto que también era muy esperado por todas las partes por último en tema de los resultados me gustaría mencionar que es que se debe reconocer el dinamismo de los actores no estatales y esto un ejemplo de esto es que ya más de ocho mil actores no estatales son miembros de la campaña Race to Zero de la ONU la cual reúne liderazgo de actores para obtener compromisos ambiciosos para reducir sus emisiones a la mitad para 2030 y para llegar a las emisiones neta cero a más tardar para 2050 y pues dentro de esta cifra se encuentran más de mil ciudades más de 5 mil empresas 450 instituciones financieras más de mil instituciones educativas y más de 14 mil hospitales y todos estos actores juntos representan el 25% de las emisiones globales de CO2 y más del 50% del PIB y aquí quisiera resaltar que justo ya hay más de 11 municipios de México que están dentro de Race to Zero y dos estados que también se han unido y pues en ese sentido es como mencionaron ya todos estos acuerdos son muy positivos pero pues para poder alcanzar nuestros objetivos se tienen que transformar en acciones y ligado a esto pues quisiera mencionar las áreas en las que todavía debemos trabajar y sin lugar a dudas uno de los resultados más importantes de la cumbre fue mantener con vida el acuerdo de país es decir mantener vigente la meta global de evitar un aumento en la temperatura global por encima de los 1.5 grados centígrados sin embargo esta meta está en riesgo a menos que las naciones tomen acciones urgentes y más ambiciosas que nunca para reducir sus emisiones y esto porque como han mencionado las proyecciones de la ciencia actualmente predicen que nos acercamos peligrosamente a un mundo con temperaturas de hasta casi 3 grados centígrados más altas lo cual pues representaría una sentencia de muerte para el mundo que tenemos y al que conocemos y algo muy importante es que justo en Glasgow se logró reconocer que los planes actuales no son suficientes para la supervivencia de esta meta y que por eso se acordó que en vez de esperar para el 2025 para incrementar los compromisos de cada país y reducir sus emisiones hacia el 2030 como originalmente lo establecía el acuerdo de París los países incrementarán sus metas en los próximos 12 meses con el objetivo de mejorar sus compromisos antes del 2030 y pues definitivamente realizar un ejercicio de esta magnitud en tan solo un año o menos es muy desafiante pero pues no tenemos alternativa y los gobiernos de todos los países deberán buscar en todos los rincones de sus economías las oportunidades más ambiciosas para reducir las emisiones cuanto antes y transitar hacia modelos de bajo carbono de manera justa pero acelerada y para ello como han mencionado será esencial involucrar a todos los niveles de gobierno y a todos los sectores de la sociedad y pues en este sentido el trabajo bilateral México-Reino Unido Glasgow definitivamente marca el inicio de un nuevo capítulo de cooperación climática entre ambos países y ya hemos tenido importantes éxitos de colaboración conjunta en esta agenda durante la década pasada y Glasgow representa la puerta a nuevas alianzas con el gobierno británico y el gobierno mexicano pero también con los gobiernos subnacionales del sector privado y la sociedad civil y como mencionaba Carlos Lozano del lado de la embajada nos encantaría seguir explorando oportunidades de colaboración con todos estos actores para seguir avanzando esta agenda y pues sí quedamos quedamos a su disposición para seguir trabajando en estos puntos y hasta aquí lo dejo muchas gracias al contrario María José muchas gracias a ti por tu participación continuamos rápidamente con nuestra tercera presentación del día de hoy es la presentación a cargo de Marta Vargas Marta es abogada diplomada en sustentabilidad con 20 años trabajando en proyectos ambientales particularmente legislación y política pública Marta ha trabajado en gobiernos estatales y municipales desarrollando proyectos ambientales sobre estrategias de uso y conservación de la biodiversidad ordenamientos ecológicos locales manejo de áreas naturales protegidas desarrollo forestal manejo de residuos cambio climático manejo de vegetación urbana y planeación de espacios urbanos fue abogada general de la universidad del medio ambiente UMA y posteriormente directora de la asociación civil educación ambiental ha colaborado en la misma universidad como asesora en proyectos de titulación y como docente en el diplomado de economía circular actualmente Marta es asesora legal de POLEA el tema de su ponencia es oportunidades para armonizar la ley de mitigación y adaptación al cambio climático y desarrollo sustentable de la ciudad de México con otras legislaciones sectoriales relevantes adelante Marta tienes hasta 10 minutos para realizar tu presentación muchas gracias muchísimas gracias Íñigo qué tal buenas tardes mi nombre es Marta Vargas y como ya lo lo platicó Íñigo tenemos un rato ya y lo comentó Leti también colaborando con el gobierno de la ciudad de México en la armonización de algunas leyes sectoriales voy a compartir mi pantalla y bueno vamos a platicar un poquito de cuáles son las oportunidades de armonización que aún tenemos pendientes con la ley de mitigación y adaptación al cambio climático y desarrollo sustentable de la ciudad de México les platico qué fue lo que trabajamos en el proyecto anterior digo en el primer proyecto que fue la actualización de la ley de mitigación y adaptación al cambio climático y desarrollo sustentable para la ciudad de México que se expidió en mayo de 2021 de este año se adecuaron las disposiciones en línea con el acuerdo de París la agenda 2030 y la ley general de cambio climático y se establecieron se estableció lograr el objetivo de la neutralidad de carbono para 2050 como ya quienes han antecedieron mi presentación han comentado en diversas ocasiones la legislación de la ciudad de México termina siendo muy relevante al ser un referente a nivel nacional para otros gobiernos subnacionales y este objetivo de lograr la neutralidad de carbono para el año 2050 ha sido una digamos que uno de los tópicos que más se han retomado en otras legislaciones subnacionales a partir de la modificación de las modificaciones que se lograron en la ley de atención a cambio climático para la ciudad de México trabajamos el proyecto de la ley de economía circular como ya bien lo comentó la maestra Leti se prevé que bajo un esquema de economía circular podrían llegarse a una disminución interesante de las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero de manera genérica el 45% según la fundación Helen MacArthur como lo comentó la maestra Leti y hablando de determinados sectores en específico el 79% o hasta el 99% además de que facilitarían la adaptación al cambio climático en la ley de mitigación y adaptación al cambio climático se contempla como uno de los principios de política climática estatal la economía circular y también es uno de los ejes y líneas de acción de la estrategia local climática por lo tanto el proyecto digamos de la ley de economía circular para la ciudad de México es congruente con lo que se establece en la recientemente aprobada ley de atención al cambio climático dentro de los objetivos de la ley de economía circular se encuentran el desarrollar una ley educativa que aclare los principales conceptos en torno a la economía circular establecer las bases mecanismos y estrategias para una transición gradual y ordenada hacia la circularidad garantizar una participación coordinada y efectiva de todos los actores relevantes y realizar las conexiones pertinentes con la política climática de la ciudad para elaborar este proyecto de economía circular se desarrolló un proyecto participativo un esquema participativo interesante con reuniones bilaterales entrevistas cuestionarios y webinars semáticos en los que se tomaron retomaron las opiniones de diversos actores relevantes en la en la Ciudad de México dentro de los objetivos de la de la propuesta de la ley de economía circular para la Ciudad de México está el impulsar la economía circular como una como parte de una cultura económica de la ciudad promover un desarrollo local sostenible compatible con las visiones y vocaciones de cada área del desarrollo económico contribuir al cumplimiento de los compromisos locales nacionales e internacionales de mitigación adaptación al cambio climático así como generar nuevos empleos verdes y dignos promover la innovación y la cooperación empresarial y fomentar las prácticas comunitarias de la economía circular los elementos principales de la propuesta de ley son instrumentos de política sobre evaluación de circularidad el manifiesto de circularidad la etiqueta de circularidad el plan de acción el sistema de información sobre circularidad su aplicación quedaría a cargo de la jefatura de gobierno a través de la sedema la sed eco la secretaría de administración y finanzas y diversas secretarías más esto es nace el proyecto para la ciudad de México de economía circular siendo intersectorial se trabajó también ya la armonización de la ley de residuos sólidos donde se incorporan las definiciones de la ley de cambio climático se realiza una vinculación entre este entre el sector de residuos y las atribuciones de la sedema se establece que la formulación del programa de gestión integral de residuos se deben incluir acciones para lograr la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero así como para adaptarse a los efectos del cambio climático y se propone la concurrencia con gruencia y vinculación de los programas de residuos sólidos y los programas de cambio climático dentro de los temas relevantes en las armonizaciones de las dos leyes es decir la de la ley de residuos y el proyecto de la ley de economía circular se estableció el reconocimiento de instrumentos internacionales relevantes la homologación de conceptos criterios y definiciones la inclusión de cambio climático entre los criterios a considerar para la planeación e instrumentación de las políticas sectoriales la vinculación de instrumentos de planeación sectoriales con instrumentos de planeación en materia de cambio climático y el reconocimiento e incorporación de metas sectoriales de cambio climático así como las estrategias sectoriales específicas para su cumplimiento la integración ordenada de las facultades en materia de cambio climático para las dependencias sectoriales relevantes los sectores relevantes a trabajar de acuerdo a lo contenido en la ley de cambio climático serían recursos hídricos como ya lo había como bien lo comentó el diputado Cervantes desarrollo urbano desarrollo urbano turismo agricultura ganadería agricultura salud energía industria comercio y servicios forestal gestión integral de riesgos y protección civil e infraestructura verde en el tema de adaptación y en el tema de mitigación generación y uso de energía movilidad y transporte agricultura ganadería forestal residuos industria comercio y servicios así como educación ambiental y es decir estamos trabajando precisamente en que todos estos sectores sean vinculados a la materia del cambio climático y así poder lograr este trabajo transsectorial las legislaciones vinculadas en la ciudad de México y que podrían ser una oportunidad para la armonización son la ley ambiental de protección a la tierra la ley de aguas la ley de turismo la ley de desarrollo rural y agropecuario sustentable de salud desarrollo económico desarrollo urbano gestión integral de riesgos y protección civil huertos urbanos movilidad y educación entre algunas otras esto es lo que hasta el momento hemos trabajado desde polea con el gobierno de la ciudad de México como las grandes oportunidades en materia de residuos y de economía circular y lo que pensamos que puede venir más adelante como grandes oportunidades hasta aquí solamente gracias al contrario Marta muchas gracias por tu presentación agradecemos mucho a las y los tres ponentes sus muy interesantes participaciones desafortunadamente el tiempo como sucede en estos eventos se nos ha venido encima y pues ya no vamos a tener oportunidad de dar el espacio de las preguntas y respuestas de cualquier manera los invitamos a que si tienen algún cuestionamiento alguna pregunta específica la anoten en la parte de preguntas y respuestas en el chat y nosotros de manera personal contestaremos esas inquietudes ahora vamos a pasar a una ronda de finalización de este evento de este webinar agradeciendo por supuesto a todas las y los diputados que nos acompañan y de manera particular me gustaría ofrecer la palabra al diputado Fernando Mercado que sea incorporado a esta reunión y quien es presidente de la comisión de administración del Congreso de la Ciudad de México y de capacitación para que por favor diputado nos dé usted un mensaje final y finalizaremos también con un mensaje final de la diputada Tania y del diputado Carlos adelante diputado Mercado por favor muchas gracias gracias a todo el equipo de Polea a todos los que nos ven en redes sociales muy agradecidos por este espacio pudimos estar ya escuchando algunas de las intervenciones desde hace un ratillo y nos damos cuenta de la importancia que tiene la colaboración entre sociedad civil y sector público como forma de materializar y de poder incidir en políticas públicas los especialistas los que trabajan desde las diferentes trincheras desde la academia tienen mucho que aportar y por eso es tan importante sobre todo en el caso del congreso que tengamos esquemas y mecanismos institucionalizados de participación para poder llevar a mejor puerto este gran trabajo estas grandes ideas este principio estos valores en el caso del congreso de la ciudad somos de parlamento abierto y gracias a esos principios gracias a esos valores es que hemos podido específicamente con polea y con la secretaría de medio ambiente ir trabajando en conjunto un proyecto y una serie de baterías legislativas que ya estaremos como comentaban en el uso de la palabra que ya van avanzando en la parte técnica que van avanzando en la parte legislativa y que podremos próximamente también socializar con el resto de los capitalistas para nosotros es fundamental que los esfuerzos que desde la academia que desde las OSC que desde los organismos internacionales se vienen realizando desde hace mucho tiempo puedan generar una sinergia con gobierno y en este caso con el congreso de la ciudad que reconocemos el esfuerzo reconocemos el talento reconocemos la experiencia y queremos que sea de una manera en la cual podemos aprovecharla en los sistemas de parlamento abierto para poder tener productos legislativos más profesionales más legitimados pero sobre todo y lo más importante que respondan a la vocación democrática que tiene el congreso y la ciudad de México nosotros estamos muy agradecidos por la invitación del día de hoy pero más agradecidos por toda la relación institucional que hemos tenido con polea en lo largo de estos meses mi reconocimiento al trabajo al profesionalismo a la dedicación en la agenda tanto de cambio climático como economía circular y pues en ese mismo agradecimiento también está el compromiso de seguir trabajando con ustedes esta segunda legislatura en nombre del grupo parlamentario de morena y pues en lo que a mí como diputado local me corresponde agradecerles muchísimo a todos los que nos están viendo a través de las diferentes plataformas y a todos los integrantes de polea también muchas gracias por la invitación y gracias por el trabajo realizado esta vez agradecemos mucho diputado mercado que se haya conectado a este evento entendemos que están ahora con muchas actividades por eso apreciamos doblemente su participación también quisiera ofrecer la palabra al diputado Carlos Cervantes Godoy para que nos comparte un mensaje de despedida si es tan amable diputado Carlos sí muchas gracias y la verdad pues muy complacido de estar en este importante foro me queda claro la amplitud que tiene esta agenda climática y también me queda claro que es importante que logremos aterrizar todos estos temas a nivel de la población yo creo que en toda esta discusión que hemos dado aquí ha quedado claro que la población juega un papel fundamental porque es la que finalmente ocupa el territorio y necesitamos escuchar aquellos que pues ayudan a rescatar una humedad aquellos que aquellas autoridades que siembran un millón de árboles en su territorio aquellos que promueven los huertos urbanos aquellos que están colaborando con su granito de arena en el territorio a ir mejorando las condiciones climáticas y que a lo mejor lo hacen como un esfuerzo individual o colectivo pero que todavía hace falta conectarlo con toda esta agenda con todo este discurso que aquí se ha manifestado y me queda claro también el gran papel que va a jugar el congreso de la ciudad al generar todo este marco normativo todo este andamiaje legal para que todo esto pueda ser posible entonces yo les agradezco mucho por la invitación me quedo con muchos temas que ya anoté aquí en mi propia agenda y pues estamos a su disposición y desde el congreso para seguir platicando discutiendo y debatiendo estos temas para mejorar esta agenda y su implementación muchas gracias y buenas tardes a todos al contrario diputado carlos cervantes godoy presidente de la comisión de ordenamiento territorial muchas gracias y encantado de poder seguir colaborando con usted y finalmente quisiera ofrecer también la palabra a la diputada tania larios pérez presidenta de la comisión de preservación del medio ambiente cambio climático y protección ecológica del congreso de la ciudad de méxico para que nos comparta un mensaje final adelante diputada por favor muchas gracias íñigo pues ha sido un gran webinar llevo muchas anotaciones realmente para mí fue extraordinario poder escuchar a los expertos por supuesto también fue un tema muy importante el que señaló la maestra leticia gutiérrez la directora general de coordinación de políticas y cultura ambiental de la sedema referente al tema de economía circular como bien lo saben los presentes la economía circular va a representar una propuesta para cambiar el modo de producción del futuro a fin lograr que cada producto tenga múltiples ciclos de uso y producción y evidentemente que el fin de uno comience el inicio de otro en este sentido yo le expreso a todos los presentes que esta comisión desde su ámbito de las facultades impulsará este tema como la legislación respectiva por tal motivo me congratula saber que la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México tiene muy presente este tema porque es un tema de vanguardia es un tema de futuro y es un tema que va a hablar del progreso y de la sustentabilidad para nuestra ciudad y no es un tema menor por otra parte agradezco a los ponentes su análisis y las reflexiones son muy importantes para armonizar y fortalecer el marco jurídico ambiental de la Ciudad de México hay que recordar que esta legislatura tiene como reto actualizar la ley de residuos sólidos del Instituto Federal y la ley ambiental de protección a la tierra sin duda también otra cosa muy importante que se mencionó es la facultad a través del programa de acción climática que ahora tienen como obligación las 16 alcaldías de la Ciudad de México de hacer conforme a la ley de mitigación y adaptación de cambio climático y desarrollo sustentable y ese plan y esa acción climática a mí me da mucho gusto reconocer el apoyo de todos los diputados de todas las fuerzas políticas diferentes porque es un punto de acuerdo con un exhorto que yo presenté hace semanas y se aprobó por todas y por todos donde todos estamos juntos en este tema que es tan importante que es cuáles son los retos para mitigar los efectos de cambio climático en nuestra ciudad en eso hemos encontrado solidaridad hemos encontrado apoyo y esperamos seguir siempre así porque siempre el planeta y el cambio climático tiene que ser algo que nos una todos habitamos en este planeta y todos tenemos hoy parte de la corresponsabilidad de actuar desde nuestros ámbitos y ser acciones hacer acciones y ser actores fundamentales por parte del presente pero también por parte de nuestra responsabilidad hacia el futuro muchísimas gracias a Polea de nueva cuenta cuentan conmigo siempre porque son temas que nos unen hay muchas oportunidades y muchos retos que enfrentar en la Ciudad de México pero juntos haremos un gran equipo muchísimas gracias diputada Tania Larios y bueno finalmente vamos a dar también la oportunidad a la maestra Leticia Gutiérrez Lorandi directora general de coordinación de políticas y cultura ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México que nos comparta también un mensaje final por favor Leticia gracias pues no me resta más que reiterar nuestro apoyo desde la CEDEMA en nuestro trabajo permanente con el Congreso diputada Tania tú que presides la comisión sigamos trabajando de la mano juntas y fortalezcamos esta agenda poniendo ante todo a las personas y a la naturaleza en el centro de la política y de las acciones ambientales y climáticas de la ciudad muchísimas gracias colegas de Polea también un abrazo a todos pues agradecemos mucho a todas y a todos que nos acompañaron esta tarde muy pronto vamos a subir estas presentaciones y el video de este webinar en el sitio de Polea por lo que les pedimos que estén pendientes de nuestras redes sociales nuevamente muchas gracias a las diputadas diputados y a todos quienes nos compartieron sus experiencias sus conocimientos a nuestras ponentes a nuestros ponentes y pues que tengan muy buena tarde y seguimos en contacto muchas gracias hasta pronto